Fotos y recuerdos Tengo una foto de ti Que beso cada noche antes de dormir Esta mirada rota ya se está muriendo Por tantas lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Oh, que siempre me hace tan feliz Y aquí a fiesta en que te conocí Ese temido beso que te di Es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo una foto de ti Oh, que beso cada noche antes de dormir Es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos 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 Adiós.